¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fijaros que el hecho de haber hecho un puente con una luz no muy grande con un canto muy grande y una cercha muy bien hecha junto con los tirantes y junto con el cable inferior nos hace que esto sea realmente muy robusto eso sí que es cierto y que probablemente tampoco sea capaz de romper los 6 kilos no lo sé, vamos a ver al momento no se mueve mucho no se mueve mucho no se mueve mucho no se mueve mucho pero la puerta es pero la puerta es ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? es que el caso de los kilos no se mueve Gracias. Bueno, ya tenéis los 6 kilos, pero os podéis llamar 6K. Quiero decir que este año nos está costando romper los puentes. Y esta semifinal no va a ser una extensión, parece ser. Vamos a tener que subir el ratio para el año que viene. Un segundo, que hay que aplicar ingeniería para seguir cargando. Por cierto, ahora que me trae Jorge este hilo, el hecho de que hayáis usado hilos de 2 milímetros tiene que ver con algo muscular. ¿Te gustaba más el rojo que el otro color? Porque el blanco no contaba 8 kilos. Antes que no. Estaba ahí por su cabeza con el pelo, en cambio. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, y usted va, usted va. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!